hola amigos aquí nosotros de nuevo hemos venido a plaza méxico ya estamos en este lugar bonito para enseñarles este lugar prehistórico de la colonia estos lugares prehistóricos han sido fundados de aquí era parte de supuestamente de méxico toda esta es parte de méxico son lugares mexicanos donde vamos a avisar se llama plaza méxico y aquí le llevamos todo esto bonito para que ustedes disfruten lo que es aquí en los ángeles plaza méxico cuando vamos viviendo con estas imágenes muy bonitas para que vayan disfrutando cada uno de estos paisajes miren qué bonito esta es la entrada de este lugar aquí la gente viene fines de semana a disfrutar con su familia miren aquí hay un ángel de parte de méxico una estatua del ángel que está en méxico miren qué bonito esta es una réplica que ellos han hecho están las tiendas esta es una iglesia prehistórica de la colonia miren qué bonito vamos a ir viviendo aquí y vamos allá y vamos allá y y y y y Música Aquí es Plaza México, donde están los mariachis, es parte folclórica de este lugar, donde se ponen los mariachis. Y les vamos a ver, ellos están aquí tocando. Ellos llegan a tocar aquí donde las necesitan, parte de ellos los llaman y tocan música mexicana en las tiendas. Y aquí estamos en este lugar muy prehistórico. De la colonia, antes como eran todas estas lugares. Música 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 La gente bien y se divierte. 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 La gente bien y se divierte.